El Congreso de los Diputados vive hoy una segunda jornada de intenso debate de investidura de Mariano Rajoy que terminará esta tarde con la primera votación, una votación que previsiblemente perderá Rajoy. La sesión ha comenzado con el PSOE tratando de justificar su abstención del próximo sábado y asegurando Noemí San Juan que el tiempo les dará la razón. Abstención no es resignación, pero sí la única vía para evitar unas terceras elecciones y para volver a construir una alternativa mayoritaria. Así lo ha dicho el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, también que le sobran las razones para no confiar en Mariano Rajoy pero que no hay ningún motivo para mantener el bloqueo político y por eso han tomado la difícil decisión de abstenerse. Antonio Hernando le replica a Rajoy, no es que ofrezca diálogo, es que no le queda otro remedio para gobernar y le anuncia que será muy difícil que el PSOE apoye los presupuestos del PP. Mariano Rajoy le responde que es consciente de que tendrá que ganarse la gobernabilidad día a día y pide la misma responsabilidad al resto de miembros de la Cámara. El portavoz socialista ha comenzado reivindicando la historia y la responsabilidad de su partido para justificar la abstención. Ante la disyuntiva de elecciones o desbloqueo, asegura Hernando, los españoles no merecen otros comicios. Mariano Rajoy coincide en la necesidad de formar gobierno aunque le pudieran beneficiar otras votaciones y ha reclamado también estabilidad para el futuro. Usted no nos gusta como presidente del gobierno porque no nos gustan sus políticas, pero sí nos gusta este país. Nos sobran las razones para no confiar en usted, pero no hay razón para mantener el bloqueo político y llevar a los españoles a unas terceras elecciones. La misma responsabilidad por la que hoy algunos se van a abstener, hoy o el sábado, cabe exigirla para el futuro porque si no España no podrá tener un gobierno donde se tomen decisiones que beneficien al conjunto de los españoles. Para Hernando el Congreso impondrá el diálogo a Rajoy y advierte que no permitirán seguir con las políticas que han traído tanto sufrimiento. Rajoy se ha mostrado abierto al diálogo con dos límites, la estabilidad presupuestaria y las medidas que, según él, han iniciado la recuperación y la creación de empleo. Usted no tiene ni nuestra confianza ni nuestro apoyo máxime después de haberle escuchado ayer por la tarde. Nuestra voluntad es darle la vuelta a estas políticas, haciendo valer la composición de la Cámara para cambiarlas. Permítame, señor Hernando, que yo defienda una gestión que ha sido exitosa. Y por eso defienda, porque tengo que hacerlo, la continuidad de las políticas económicas que se han puesto en marcha. No por un prejuicio mío, sino porque creo que han sido positivas. El portavoz socialista también ha remarcado su papel como líder de la oposición y ha culpado a Podemos de permitir un gobierno de Rajoy. Y duele recordarlo, sobre todo para aquellos que van de héroes de la izquierda, pero impiden que hoy haya un presidente de la izquierda al frente del gobierno de España. Porque liderar un país y un proyecto es mucho más que ponerse detrás de una pancarta. Por cierto, también liderar la oposición es mucho más que ponerse detrás de una pancarta. Antonio Hernando cree que el tiempo les dará la razón por una abstención que ha vuelto a evidenciar la tensión interna en el partido. Muchos críticos no han aplaudido sus palabras. Entre ellos, Pedro Sánchez, quien apenas ha levantado su mirada, aunque sí se ha sumado a la abogación final al portavoz socialista.